Música Yo aquí te escribí un nombre, ¿sí? Y te estaba diciendo qué nombre escribí, ¿sí? Aquí escribí el nombre y cuando yo lo voy a leer, aquí dice Erickson Armando. Aquí dice Erickson Armando, ¿sí? Que es el que tenemos acá. Ah. ¿Sí? Él es Erickson Armando. El ahí está capacitándose también. Y entonces me haces esta letra. Esta es una E. ¿Era aquí? Sí, esta es una E. Bien, vamos a hacer una E. Una E. Ahí. Bien, la hiciste para allá. Sí. Y es para este lado. Viene una así y luego otra. Entonces la volvemos a hacer acá encima más grandecita. Y sin miedo a que quede rayado, siquiera más rayado, volvemos. Y ahora aquí dice Armando, pues tú me vas a escribir aquí Armando. Entonces empieza con esta letra. ¿Sí? Y la última, ¿cuál es? Esa es una O. Una O. Listo. ¿Me quieres decir qué escribiste acá? ¿Qué escribiste? Erickson. Armando. Sí. ¿Te acuerdas qué letra es esta? Pasaste acá, que es la A. La. Ar. Ar. Man. Man. Du. Du. Armando. Entonces escribiste Erickson Armando. Armando. ¿Qué escribiste? Erickson Armando. Erickson Armando. Bien. Entonces vamos a mostrarle qué fue lo que hiciste. A ver. Muestra la edad, Gustavo, qué fue lo que hiciste. ¿Qué dice ahí? Gustavo. ¿Qué dice? ¿Qué escribiste ahí? Gustavo. Otra. Gustavo. Armando. Erickson Armando. Armando. Erickson Armando. ¿Y a dónde está Erickson Armando? Allá está Erickson Armando, que está estudiando juicioso, ¿cierto? Entonces tú y él van a estudiar juicioso, ¿cierto? Y van a aprender, a leer y a escribir. Porque tú viniste a aprender, ¿cierto? ¿Quién va a ser la profesora? ¿Cómo me llamo yo? Diana. ¿Aquí? ¿Dale? A ver. Tengo su cabeza. ¿Cómo se llama la profesora? ¿Quién es la profesora? Diana. No. Diana, no. Si dices bien mi nombre, te pongo una carita feliz. A ver. Andamos ahí. ¿Cuál carita te gusta más? Feliz. ¿Me dices? Aquí hay dos caritas. Esta es? Feliz. Sí. Y esta es? Triste. Triste. ¿Cuál te gusta más? Feliz. Entonces, ¿cómo me llamo yo? A ver. Vamos a recordar. A ver. La profe. La profe. Diana. No. ¿Quién será Diana? Marisa. Marisa. Muy bien, Marisa. ¿Quieres ser y sonar? Él. Sí. ¿Cierto? Él va a aprender a? A escribir y a leer. A escribir y a leer. ¿Con quién? Con mi todo. Con ti. Muy bien. ¿Quién te va a enseñar? ¿Quién les va a enseñar? ¿Quién va a ser la profesora de ustedes? Marisa. Marisol. ¿Y quién es Marisol? Yo. Yo. Muy bien. Entonces, te voy a poner una carita feliz porque hoy aprendimos cómo me llamo yo. ¿Cierto? ¿Y cómo se llama él? ¿Cierto? Bueno, ¿cómo es que se llama su mamá? Nora. Nora. ¿Y tu papá? Marcos. Marcos. Muy bien. Entonces, ya me dijiste el nombre del papá, el nombre de la mamá, el nombre de la profesora, el nombre del compañerito que va a estudiar contigo, ¿cierto? Y vamos a aprender a leer. Y a escribir. Entonces, tú le vas a decir allá a Gustavo que está detrás de cámara, ¿sí? Y le vas a decir a Gustavo que tú le vas a enviar un mensaje a Erickson Armando. Lo vamos a invitar para que venga a estudiar contigo. Así. Sí, para que venga a estudiar con la profe Marisol. Marisol. Sí, entonces, tú le vas a decir a Erickson, tú le muestras aquí el nombre de Erickson y dile a Erickson lo que tú quieras decirle. Dile a él. Que venga para acá a estudiar, lo que tú quieras decir. Que venga a estudiar. Te lo vas a dar para que te vea en la boquita ya lo que tú le estás diciendo. Que venga a estudiar. Que venga a estudiar. ¿Quién tiene que ir a estudiar? Erickson. Erickson. ¿Y a estudiar con quién? Con Liga. Con Liga. Muy bien. Entonces, vamos a invitar a Erickson. Le vamos a decir a Erickson, venga a estudiar. ¿Cierto? Vamos a aprender a... A escribir a leer. A escribir a leer. Muy bonito. Entonces, venga a ver, vamos a hacer la primer plan hoy. ¿Te parece? Bueno, entonces, teníamos ya esta tarea. Sabrás escrito el nombre de Erickson Armando. Yo te puse unas caritas. Felices. Felices. Y unas tristes, pero al final la más grande es la carita. Felices. Felices. ¿Cierto? ¿Te puse a que hiciera a... ¿Qué dibujará? A... A Banda. Sí. A Erickson Armando. A Banda. Y lo hiciste así, mira. ¿Te quedó lo más de bonito? ¿Te falta algo en el dibujo o ya terminaste? Ah, no. ¿Qué más? ¿Ya? Ahí lo dejas así o le vas a hacer algo más. Así. ¿Así? Ay, ese está muy bonito. Bien. Entonces, ahora, yo voy a enseñarte a hacer... Yo veo que tú sabes hacer bolitas y palitos y sabes hacer muy bien. Miren, entonces, ¿él quién es? Eh... Erickson. Erickson. Erickson Armando. Erickson. Sí, está lo más de bonito. Para mandar un mensaje a Erickson que tú lo dibujaste. Entonces, él va a ser tu compañerito. Y vamos a volver aquí a estar en el juego del monito que hiciste. Entonces, hiciste un monito. ¿Quién es ese personaje? ¿Esta persona que hiciste? El Inao. Erickson. Erickson, ¿cierto? Al lado, ¿quién tiene? La muchacha. A una muchacha, que en ese momento es la profesora de libro. Ahí ella se llama Andrea. 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 Entonces ahora me vas a dibujar a Andrea al lado de eso. ¿Listo? Dibujame a Andrea. Tengo a Andrea. Mírala bien, ¿cómo es? Para que tú la hagas bien. De pelo largo. De pelo largo. De pelo largo. Vayas mirando lo que estás haciendo. La miras y lo vas haciendo ahí. Para que no se te falte ningún detalle. ¿Qué más? ¿Qué más ves? De pelo largo. ¿Qué más ves? A la mano. Las manos. Manitos. Y chavos. A la mente de los ojos. Los pies. ¿Y tú le ves allá los pies? Allá. No le di los pies. Bueno, pero te imaginaste que tiene pies. ¿Cierto? Pero allá no se ve. ¿Cierto? Allá tú qué ves. A la sala de... ¿A quién ves? A Erizo y a quién más. ¿Cómo es que se llamaba ella? Yana. Andrea. Andrea. Erizo y Andrea. ¿Sí? ¿Qué hay ahí? ¿Dónde están ellos? ¿Qué ves ahí? Haciendo comida. Haciendo comida. Entonces, ¿y por qué sabes que están haciendo comida? Para mamá. Para la mamá. Muy bien. Están haciendo comida para la mamá de quién. José. ¿De Erizo, no sabes? Erizo. De Erizo. Sí. Ahí ellos están haciendo un postre para la mamá de Erizo. ¿Sí? Y Erizo les estaba... ¿Qué les está haciendo en el postre a la mamá? ¿Sí? La mamá no sabía. No. No. La mamá no sabía que le iban a hacer un postre. Y entonces nosotros le grabamos todo a Erizo y luego fuimos y buscamos a la mamá. ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué hiciste? Cuéntame. Ahí sí, la... la jarrita. ¿La jarrita? Sí. ¿Qué más? La jarrita. ¿Y la grande? Y la grande. ¿Cuál? ¿Esta? ¿Esta? ¿Esta de acá o esta? ¿Cuál es esta? ¿Cuál es esta? La grande. ¿Esta? Sí. ¿O esta? Esta. ¿Esta? Ok. ¿Esta cuál es? Bien. ¿Y esta? Pues la licuadora. Claro. La licuadora. ¿Y esta qué tiene en la mano? ¿Qué tiene en la mano él? A la comida. Ah, la comida. Pónsela en la mano. ¿Cuál es la mano de lo que él tiene? Ahí un carro de leche. Un carro de leche. Ay. Listo. Un carro de leche. Y Andrea en la mano tiene un limpión. ¿Y qué andrés? Un limpio. Por eso no es que te diste cuenta que estaban en una cocina. ¿Cierto? Estaban en una cocina haciendo un postre para la mamá de Erikson. ¿Listo? ¿Quién es Erikson? El niño. El niño. ¿Y él quiere aprender? A escribir a leer. A escribir a leer. ¿Y tú? También. No se te olvide que tienes que mirar la pantalla. Lo que hizo Erikson. Porque tú vas a hacer lo mismo que Erikson hizo. ¿Sí? Erikson hizo un cubo con Edgar. Ese cubo que está ahí. Entonces tú lo miras y tú lo haces. Si tienes que volverlo a hacer, empieza uno acá. Porque le hiciste algo muy chiquito. Háganlo más grande aquí. Míralo bien, Edwin. Mira bien. ¿Sí lo ves? ¿Ves esta figura? Así. Anda allá, André. Lo vas mirando y lo vas haciendo. Así como hiciste a Erikson y André. Grande. Lo vas mirando y lo vas haciendo. Así. No se me olvide dejar de mirar para que no te vayas a hacer una rata más o menos. No se me olvide dejar de mirar para que no te vayas a hacer una rata más o menos. No se me olvide dejar de mirar para que no te vayas a hacer una rata más o menos. No se me olvide dejar de mirar para que no te vayas a hacer una rata más o menos. Más grande. Más grande. Pero miras lo que está hecho allá. Más grande. Sí. Más grande. Por favor. Más grande. No se te olvide que tienes que estar mirando la pantalla. para que no se haga más líneas de las que no aparecen. ¿Qué te quedó mal? ¿O estás igual? ¿O qué te falta? ¿Otra? ¿Otra? Bueno, a ver, ¿cuál es? Mira bien. A la de arriba. A la de arriba. ¿Y? Sí. ¿Qué más te falta? Ah, nada. Es lo que... ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, ahora yo te voy a mostrar. Entonces, aquí trabajaríamos con él y lo jueves. Tú me se autoriza que trabajemos con él. Listo. Como yo le decía, todo lo que nosotros hacemos, todo lo grabamos. Absolutamente todo, en su mayoría. Bien, porque al final se hace un documental con todo el proceso. Que esto también nos sirve para otros niños más. ¿Sí? Y la idea es que el avance, que usted vaya mirando los avances con él. En algunas clases, pues es importante que nos acompañe, para que su madre también tenga esa capacitación. Porque la idea es que los papás también vienen a ser mamá, instructora maestra. Que tengo una categoría mima, que es lo que nosotros queremos enseñar y queremos multiplicar. Por eso nuestro programa se llama Programa Social de Educación Práctica. Y al final de todo este programa, pues los padres que han acompañado, siguen todo el proceso. Porque no es ir y dejarlos en una fundación a la pieza y siguen todos. Nosotros involucramos papá y mamá. Bueno, entonces nosotros a partir de la fecha vamos a trabajar con Edwin los días jueves. Que como se lo traiga, habrán días en que le pediremos que se nos acompañe y que podamos grabar todo lo que hacemos. Entonces para que su mercedante de la cámara, pues nos autorice que... ¿Se acepta? Sí, yo pues autorizo porque ya que es una bendición y verdad que... Pues ya llevo nueve años acá en el barrio y de verdad me había perdido mucho de... Es como electroalimentación con la señora Marisol. Y de verdad que sí, claro, claro, todo lo que sea para el bien de mi hijo. Es una bendición y gracias a la señora Marisol que pues me tuvo presente a mi hijo. Gracias por ver el video.